Bueno, aquí os traigo un nuevo unboxing de, como veis, es una lente de la marca Aukey. Os dejaré el enlace a la tienda Aukey y también a este producto en particular en la cajita de información y además una descripción detallada del producto. Y bueno, vamos a abrirlo. Bueno, como veis aquí es HD, White Angle, Phone Camera, bueno, es de una lente de gran angular y es para iPhone 6 y iPhone 6S, aunque se puede acoplar a cualquier dispositivo. Pero aunque hayan hecho este modelo exacto para iPhone, se puede utilizar para cualquiera. Y bueno, aquí vienen algunas indicaciones. Y viene con la funda y también con la lente ojo de pez que nos va a dar un efecto. Y bueno, vamos a abrirla. A ver si puedo. Esperad, a ver. A ver si se me da bien. Ahí está. Esperad, por el ruido. Y bueno, aquí la tenemos ya. Y vamos a abrir la caja porque no viene más información que ver. Bueno, si queréis, esta parte de aquí, con las partes que vienen, con un pañito, con un tapalentes, como le llamo yo, y un clip, que eso es lo que nos hará que para todos los smartphones nos sirva. Y bueno, vamos a abrir la caja. A ver. Esto es lo que peor se me da. Vamos a ver cómo la abro. A ver. Está bien sujeto. Viene en su paquete de Amazon. Está gestionado por Amazon. Es decir, que esta es una compra totalmente segura. Y estoy haciendo una colaboración con ellos. Y bueno, ya lo he conseguido abrir. Levantamos la tapa. Y bueno, vamos a ver qué viene primero aquí. A ver, se abre así. Vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos la carcasa. Es como... El tacto es rugoso, está muy bien. Aquí sería para colocar la lente sin la pinza. Aquí unas pequeñas instrucciones de cómo iría. Y bueno, luego con la pinza para cualquier smartphone. Mira, por ejemplo, aquí nos han puesto un S6. Creo que es. Y luego una funda para guardar la lente, para llevarla. Y aquí está la lente. Veis la pinza para colocar la lente. Veis la pinza para colocar la lente. Y bueno, os lo enseño. Viene con un mini parasol puesto. Y bueno, veis que pone Profesional HD ángulo gran angular. Y Ultra Low Distortion. Y bueno, nos va a dar una calidad muy buena. Y bueno, y como veis. Así que bueno, ahora vamos a ponerla en el smartphone a ver cómo queda. Yo no tengo un S6. Entonces... Bueno, perdón. Un iPhone 6. Entonces vamos a probarla con un Samsung Galaxy S5. Bueno, lo que sí tengo yo es una funda para un S5. Que la adquirí con un zoom. Que bueno, os dejaré un enlace a ese tipo de vídeo. Y valdría para colocar la lente. Como veis, se haría igual con la del S6. Sería enroscar. A ver, que como estoy mirando a través del visor de la cámara. A ver. Así. Ahora ya estaría. Y así quedaría igual en el S6. Y yo solo sería... Perdón, en el S6. No, en el iPhone 6S o 6. Y como veis. Fijaos. Esto es en el caso de que tuvierais un iPhone. Así nos quedaría. Y bueno, en el caso de que no lo tuviéramos. Pues es tan fácil como ponerla en la pinza. Y ya como otra lente cualquiera. Voy a quitar esta funda, un momento. Pues ponerla. Es una lente algo pesada, eso sí. Ponerla en esta parte. Y ya simplemente. Probar para la fotografía y el vídeo. Que ahora vamos a ver a continuación. Grabando en un exterior. A ver que tal funciona. Es un gran angular. De... Si no me equivoco. Este es... Esperad que lo mire. De 110 grados. Es decir, que está muy bien. Y bueno, vamos a ver que tal funciona. Muchísimos más coches en este lado también. Aquí abajo se verían hetero los coches. Y bueno. Yo como es un día con un poquito de aire. Voy a colocar la lente. Así que un segundito. Y vais a ver el... Lo que cambia. Bueno. Pues ahora ya estáis viendo... Todo con la lente puesta. Habéis visto como... Ha ganado ángulo. En todos los sentidos. Como no. Como puedo ir moviendo un poco. Para que veáis. ¿Habéis visto? Ofrece la mínima distorsión. Y bueno. Es una lente que está muy bien. Que me está gustando muchísimo. Y la verdad es que es muy profesional el material. Y todo. Así que bueno. Ahora os voy a dar las conclusiones. Como veis. No tiene efectos negros en los bordes. No los da. En cambio otras si ofrecen algo un poquito. Pero esta no da ningún punto negro en los bordes. Ni en la parte superior o inferior. Y bueno. Ahora os dejo con unas conclusiones. Y también con unas capturas. Para que veáis con lente y sin lente. Aunque lo estéis viendo en vídeo. Bueno. Pues para despedirme. Antes de finalizar el vídeo por completo. Os dejaré las fotos. Así que quedaos para verlas si os interesa. Para ver como son las fotografías con lente y sin lente. Aparte del vídeo. Y bueno. Que sepáis que si no tenéis un iPhone 6. Podéis comprar este producto sin problemas. Porque viene con esta pinza que adapta la lente sin ningún problema. Para ponerla en el smartphone. Viene con su protector. Su gamuza. Su funda. Está muy bien. Y estoy quedando muy impresionada con el trabajo de Aukie. En cuanto a lentes. Es muy profesional. Y la calidad preciosa está bastante aceptable. Os dejaré los links. Tanto del producto como de la tienda. Porque está gestionado por Amazon. Y no tenéis ningún problema. De devoluciones. De si os arrepentís de la compra. Antes de que os llegue cancelarlo. Lo que queráis. Y cualquier información que necesitéis adicional. En la cajita de información. Yo voy a dejar un montón de cosas. Pero si no en comentarios me lo podéis poner. Y bueno. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Favoritos si os ha gustado mucho. Compartidlo con todos vuestros amigos de las distintas redes sociales. Y suscribíos. Porque toda la semana subo un vídeo relacionado con gadgets. Tecnologías. Sistemas operativos. Vídeos random. Y todo aquello que me vayáis pidiendo. Y yo puedo ir haciendo. Me despido. Pero a continuación. Hay unas fotos. Chao. Chao.